Bueno aquí estamos en el refugio del Pilar para hacer otra vez el reconocimiento de un nuevo tramo Hoy volvemos aquí porque hemos quedado pues con Jesús y con Paquito Hoy tenemos pues nada etapa facilita del Pilar al Reventón que son 7 kilómetros de pista forestal que tiran más hacia abajo Y luego pues del Reventón al Pico de la Nieve que son nada pues 700 positivos en dos subiditas pero también facilito Y ya pues ya está aquí están preparándose Yo creo que va a hacer, hace fresquito porque al final aquí por la mañana o bajo hace sol Luego pasan las nubes y aquí pues conforme vayamos subiendo pues va haciendo cada vez más frío Y nada de momento eso es todo Aquí está la Kari Buenos días chicos Que se va con el coche al Pico de la Nieve para recogernos luego Y entrenar allí Y poquito más Vamos a ponernos ya Y para terminar aquí Paquito nos tenía guardada la sorpresa 5 kilómetros con 750 negativos Para soltar piernas pues para estar frescos para mañana Y eso yo decía Hola Paco, ahora me haces ir al Roque y me matas Pues toma no te voy a matar yendo al Roque Pero te voy a meter 5 kilómetros con 800 o 750 negativos Para que sueltes piernas Y eso ha sido todo por hoy Ahora comer, recuperar Ahora aquí estamos en mitad de la nube Y está lloviendo Luego a lo mejor hace sol Pero en fin, eso de que en las Canarias siempre hace sol Mentira Mirad que tiempo hace 5 o 4 veces he venido a Canarias Aún no he pisado la playa Solo digo más Lo que no se ve De la transvulcania Helado por aquí Helado por allí Helado por aquí Helado por aquí Y helado por aquí Eso sí, ya me han dicho Que en esta heladería Hay helados con tarrinas de kilo y medio Hasta 5 kilos Entonces a lo mejor Cuando terminemos la transvulcania Hacemos el reto de Los dos No lo sabemos Los dos kilos y medio de helado Porque en verdad 5 kilos es mucho Un kilo y medio es poco Entonces podemos cogernos la tarrina De 2 kilos y medio Y comer hasta reventar Que no lo terminemos No pasa nada Pero así poco sabemos Donde está Donde está el límite Del helado Vale Y otro día más Que estamos aquí Y justamente ahora estamos Pues en el pico De la nieve No sé si se verá Bueno Estamos abajo del pico de la nieve Porque hay que subir Para hacer la siguiente etapa De hoy Esto estamos Ahora queda un kilómetro De subida de calentamiento Hasta el avituallamiento Y luego ya pues Hasta el pico de la cruz Y hasta el roque Que son pues los siguientes Dos avituallamientos De la transvulcania Hoy estamos súper acompañados Aquí con un mogollón de gente Uno de los más valientes Van a hacer ida y vuelta Y otro Los menos valientes Nos quedamos ya en el roque Y la cari nos recoge Hoy 10 kilómetros Y saldrán unos 900 positivos Que más o menos Está bien En estas dos etapas Pequeñitas Es donde la gente Más tiempo pierde Y más peta De hecho En los segmentos del estraba De carrera Estoy en el once El octavo Casi en el top ten Cuando en los primeros tramos Que la gente va fresca Y corre Eso es imposible Pero aquí ya llegan fundidos Entonces pues lo pagan Entonces Vamos a aprovechar Hoy etapa suave de descanso Y mañana a por la bajada Y ahora pues a cambiarnos Porque encima ya veis Que aquí El El sol Poco eh Transvulcania Sol no Mentira Siempre lluvia Frío Y niebla Están poniendo bonito Sol nunca hace Eso pasó un año O dos Pero luego siempre hace frío Vamos Me han traído a reventar Hemos batido yo creo Todos mis segmentos del estraba Incluso alguna copa Y ahora aquí pues Con Manolo Jesús Iván Que me acuerdo ahí Que lo hemos conocido Pues también pues Hace poco Del canal Por Instagram Igual que Que a Manolo Al final Esto del canal Está abriendo aquí Todas las amistades Y todas las Todas las puertas En fin Estamos en Canarias Con los canarios Eh Palmeros De pura cepa Enseñándonos el recorrido Y ya está Y ahora pues Aquí en el roque Os voy a llevar Al mirador Para que veáis Las vistas Y aquí está El mirador Del roque De los muchachos Y aquí tenéis Las vistas Perfectas Y eso es Canarias Sol y playa Para que veáis Que no os engaño Y ahora parece que no Pero hace fresco Que las manitas Se te quedan aquí Y la gente Si lo veis Por el fondo Pues van todos Con las chaquetitas Y poquito más Dos graditos Dice que marcaba Hasta mañana Cuando ha llegado David con el coche Y son las Serán las doce O por ahí Que tampoco es Que a estas horas Debería hacer solecito Pero Nada Y ahora Tomadnos un recovery A ver donde los llevan Almendras No, no Pero este recovery No Otro de De bocadillo Esto es el Pre-recovery Uy, uy, uy No, dice que también Que se lo pela Se lo pela Y ya está Y ya se lo come Mira Por si acaso Pero es que ha tenido La boca llena Ya Si, se lo llevará Se lo va a llevar Al nido Pero espérate Que se comerá Los otros No Ay, que se le cae El otro Se le caen Claro, es que Cuatro de cada dovia No, no, no Sabe que aquí El mira ahí Se comió No, claro No, él no se los quiere comer Ese se los va a llevar Al nido No, al final Que se los hace Al nido Dame otro entero A ver si le caben Tres enteros Coño, no se ha gustado Que está curado ahí No, hombre No, no, es mi igual Mira, dale ahí Ya se los ha llevado Todos Hala No, no, ya no Que si no Se le van a caer Vas a poner un compromiso Al pajarraco Y no va a poder Es que cuando se mete el pequeñito El pequeñito Cuando coge el grande Se le cae A ver, va Tira y vete Hala, llévatelo Venga Hasta luego Hasta luego, tío No sabe hacia dónde ir Está esperando Porque dice ¿Y si no me voy Y me dan más? Pues si no te van a caber más No, Nina Espérate No, no, no se los está comiendo Los tiene ahí En la garganta Tiene como un pollo El derecho De todo lo canaliza Sí, sí Sí, sí Ay, casi Vale, va, tío Pero cómete el pequeño No, pero si tiene uno ya ahí Lo ves Como lo tiene El tercero grande Está ahí dentro La garganta ya El ansia Sí, pues Sí, pues Ya está Vale, va Vete corriendo ahora Ya no hay más Levanto Que si no se va a pensar Que le voy a agarrar más Venga Pero sabe que la bolsa Está ahí, ¿eh? Y cerramos el vídeo de hoy Con el entrenamiento de ayer El de hoy Y un mini resumen de todo Y nos vamos ya a la cama Porque estamos reventados Ahora mismo son Si se puede apreciar A ver Ahí Las cuatro De la mañana Que serían prácticamente Las cinco Si estuviéramos en España Aquí tenemos a la carilla En el sofá Que se ha quedado esperándome Mientras que justamente Pues terminaba de Editar los vídeos Y nada Nos hemos quedado Trabajando un rato Y hemos editado Pues cuatro tramos El tramo cuatro El cinco El seis Y el siete O sea Ya tenemos prácticamente Todo el recorrido De la Transvulcania En tramos Nos faltará Mañana Que justamente En cinco horitas Hemos quedado Para subir justamente Al roque de los muchachos Y hacer justamente Pues toda la bajada Que serían El tramo ocho Y nueve Para justamente Ya el martes O el miércoles Pues terminar Con el recorrido Y hacer justamente Pues el tramo diez Hasta meta Y con eso Pues habremos terminado Pues todo el entrenamiento De los tramos De la Transvulcania Que al final Ha dado más faena De la que me esperaba Pero en fin Yo creo que Están quedando muy chulos A la gente Les está molando bastante Pues todo el tema Del recorrido Como lo explico Los kilómetros Si es subida Bajada A los llanos Y al final Solo por eso Pues merece Más o menos La pena Pero Ahora mismo Ya pues Reventado Así que A dormir Que tenemos Solo cinco horitas De sueño Hacemos la bajada Y mañana Si o si Pues si está A ver si podemos Tener todo preparado Para justamente A partir del miércoles Jueves y viernes Pues descansar un poco Porque ahora mismo Estoy Que me caigo Así que Dejamos aquí Con la Con la bella Durmiente Y nos Vamos a descansar Un saludo Hasta mañana Y buenas noches